bueno aquí tenemos una página en html principio los párrafos tan normal un párrafo detrás de otro vamos a cambiar algo del estilo css que lo hemos asociado aquí estilo 0408 b para que cambie el aspecto vale entonces tenemos aquí el cuerpo ancho color bien y ahora vamos a cambiar los párrafos párrafo ancho 230 píxeles a la izquierda 5 píxeles 5 píxeles color de fondo vale ancho 230 van a flotar hacia la izquierda tiene un margen de 5 un padding de 5 como es lo que pasa ting ting efe 12 van así este primer párrafo segundo tercero y así hasta llenar la página vale entonces aquí podemos ver el css como el ancho 230 flota de izquierda a derecha imagen de 5 el padding de 5 el color de fondo grisecito ok el ancho es 750 píxeles del body así que cuando llega 230 por 3 se pasa el siguiente pasa al siguiente párrafo 230 por 4 de 690 el siguiente ya se pasaría entonces se van organizando los párrafos así con el fondo ok flor flor